Dime ¿Por qué me dejaste? Si tenía tanto para dar ¿Qué te pasó? Dime ¿Cómo olvidaste? Aquel beso junto al mar Que nos unió Pero debes saber Que al igual que tú Yo te olvidaré Pero debes saber Que al igual que tú Yo te olvidaré Te olvidaré No creas que esto es eterno Te olvidaré Ya no juegues con mi tiempo Te olvidaré Esto es inaceptable ¿Para qué insistir? Y esto Para los ricos de corazón Dime Dime ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te olvidaré Te olvidaré Esto es inaceptable Esto es inaceptable Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Esto es inaceptable Esto es inaceptable Te olvidaré 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 Te olvidaré